Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro Cristo Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro Cristo Te amo Jesús, porque me amaste tú a mí, veo el antes y ahora soy feliz Te amo Jesús, porque me amaste tú a mí, veo el antes y ahora soy feliz Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro Cristo Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro Señor Te amo Jesús, te amo Jesús, porque me amaste tú a mí Veo el antes, ahora soy feliz Te amo Jesús, porque me amaste tú a mí, veo el antes y ahora soy feliz Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro Cristo Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro Cristo Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro Cristo Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro Cristo Por eso te adoro, te adoro Cristo Por eso te adoro, te adoro Cristo